Música Tiene esta historia No existe el tiempo porque es mi corazón Se inventé el universo Al fin entiendo que el pasado y el futuro Solo existe el Música Y en esta historia No existe el tiempo porque es mi corazón Se inventé el universo Al fin entiendo que el pasado y el futuro Solo existe hoy Música 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 No existe el tiempo para que tus brazos te entiendan En lo diverso y no entiendo que el pasado y que el futuro Solo existe el tiempo En lo diverso y no entiendo que el futuro En lo diverso y no entiendo que el futuro En lo diverso y no entiendo que el pasado y que el futuro Solo existe el tiempo En lo diverso y no entiendo que el futuro Solo existe el tiempo